La feria tiene una finalidad reivindicativa, pero no podemos olvidar que las ferias si se organizan es para comercializar el producto. Entonces, organizamos una feria con un tamaño acorde al municipio para que los expositores, expositoras en este caso que vengan, que en muchos casos hay que señalar también que vienen acompañados de sus maridos o compañeros para que ese día les ayuden, que puedan vender. Es que es de lo que se trata. No tendría mucho sentido organizar, o al menos es un poco la filosofía que hemos manejado desde los inicios, una feria enorme donde haya infinidad de productoras, pero que luego quizá no puedan dar salida al producto. ¿Son de Juan Milagres, de Nantes, de Nantes, de Dios? No, son de Vizcaya. En realidad, en Hugo Miravalles es un municipio básicamente industrial, se podría decir. ¿Qué ocurre? Que sí que hay, muchas de las personas que vivimos en Hugo Miravalles procedemos de municipios más rurales del entorno y sí que se ha mantenido en nosotros esa inquietud por el sector primario. Y, bueno, en ese sentido, pues se decidió organizar la feria hace diez años y la verdad es que, bueno, yo creo que todos los presentes estamos contentos. Tenemos la feria agrícola, la décima feria agrícola de mujeres productoras. La apertura de la feria es sobre las diez de la mañana. A lo largo de la mañana hay exposición y venta de productos agrícolas, hay 31 puestos agrícolas. Luego, tenemos una degustación de chacolí gratuita ofertada por la BBK, en la cual Yolanda Iturrión de Oveitia es la expositora. También a lo largo de la mañana tenemos un taller de elaboración de talo, de Garbine Lequerica, de Lezama. Y luego, sobre la una más o menos del mediodía, desde el anda 21 se hará entrega a un premio al puesto mejor decorado. Así como desde el anda 21 se darán diplomas a los dichos participantes. También durante la mañana, junto con la Casa de Cultura y junto con las diversas actividades que se hacen desde Igualdad, va a haber una exposición de trabajos realizados por las mujeres y hombres de la Casa de Cultura. Talleres que estarán en la plaza. Y también habrá una participación de los diferentes talleres desde el área de Igualdad, como por ejemplo a través de la Asociación de Ivilgura. Habrá un pasacalles amenizado por todo el municipio, por la plaza. Pasacalles de… bueno, que son los propios… mucha gente del municipio, los niños del municipio. Y luego también hay que decir que va a haber una chosna de talos, chacolí y sidra. Bueno, sobre las tres de la tarde, más o menos, se clausurará la… ¿Qué incidencia está teniendo la crisis actual, digo porque lo estamos notando, en el nivel de ventas en las diferentes ferias que se organizan a lo largo y ancho de nuestro territorio histórico de Vizcaya durante todo el año? Y me estaba contando, y mejor que lo cuente, nos enteramos todos a la vez. Bueno, la crisis, la famosa crisis, y bueno, y es verdad que hay mucha gente que está pasando mal y a nosotros también nos afecta. Sí nos ha llevado un desengaño porque la crisis anterior, la 90-92, hubo crisis, pero en los productos alimentarios no notemos tanto. Y claro, nosotros del sector, cuando apareció esta crisis que viene o que se está produciendo, decíamos, bueno, en las bonanzas nosotros tampoco lo hemos notado. Y dicen, bueno, si viene la crisis, bueno, lo primero, como es lógico que la crisis cuando la gente, cuando tenía dinero o era para ir a vacaciones y eso, pues bueno, no tendrán, pues notaremos nosotros ahora que van a dejar el dinero en casa. Pero no, resulta que nos hemos llevado un fracaso fatal, nos ha afectado la crisis. Así como la crisis anterior, hubo la crisis, pero lo poco dinero que tenían, lo tenían para gastar en el pueblo o en el alimento y eso, es que ahora nos ha afectado. Y eso que cuando ha habido bonanzas tampoco hemos notado, porque la gente ha vivido muy bien, exactamente. La gente ha vivido muy bien y esas bonanzas no hemos visto. Y bueno, bueno, esto no nos afectará, pero nos ha afectado.